Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. Los cereales han sido el principal sustento de la humanidad durante siglos e incluso milenios, pero incluso hoy los cereales suponen un componente esencial de nuestra dieta y nuestra cultura. Existe el arroz, que alimenta sencillamente a más de la mitad del planeta a diario, pero también el trigo, quizás el más conocido en Occidente, el maíz, que los mexicanos saben comer en todas sus formas, desde una bebida hasta el propio hongo del maíz, la cebada, desde luego que a partir de la malta, de su propia malta, se elabora la cerveza. Pero también existe la avena, muy conocida en los desayunos e incluso en forma de leche. Por leche, por llamarlo de alguna manera. Pero existen muchos otros. El sorgo, el mijo, el centeno, el alpiste, que no es solo para los pájaros, y alguno menos conocido, que por lo menos yo acabo de descubrir, son por ejemplo la espelta o el triticale. Y la soja. Pues a pesar de que la soja sea un grano, y normalmente se produzca harina e incluso leche, la soja no es un cereal, es una legumbre, concretamente una leguminosa. Y al igual que cereales, fruta y raíces, pertenece a ese tipo de alimentos que han supuesto la sustentación de nuestra alimentación durante, pues como decía antes, milenios. Ahora bien, la soja está en boca de todos. Ya no solo porque es omnipresente en los supermercados, en forma de grano, de leche, aceite, que se yo, el tofu, sino además porque su impacto en el planeta ha sido gigantesco en las últimas décadas. Hoy concretamente, el primer país productor de soja en el mundo es Brasil, quien ha conseguido atrapar a los Estados Unidos en los últimos años y desbancarlo de primer puesto. Para Brasil, la soja supone, pues, algo así como una de las fuentes de ingreso más importantes del país. Y el gobierno lo ha entendido a la perfección. El gobierno ha facilitado el trabajo y la logística de las plantaciones de la leguminosa para aumentar su capacidad de extracción y exportación. De hecho, he llegado a leer, y con razón, que la soja representa para Brasil en el siglo XXI, hoy, pues lo que fue el azúcar en el siglo XVII, lo que fue el oro en el siglo XVIII y lo que supuso el café durante el siglo XIX. De hecho, el mercado de la soja es tan jugoso que ha sido una de las únicas excepciones de la economía durante la COVID-19, donde hemos visto caer, yo creo que todo y a casi todos, con la excepción de, yo que sé, servicios como Netflix y Amazon, empresas que ofrecen este tipo de programas. Pero en lo que respecta a materias primas de la alimentación, la soja ha sobrevivido mejor que ningún otro al impacto, al golpetazo, el cual ha sido mínimo para esta industria. Los dueños de las tierras, de hecho, es que ya habían vendido y habían negociado las cosechas para 2020 y 2021, cuando azotó, pues, los primeros bandazos de la COVID-19 y empezó a llamar a la puerta y antes de que todos nos quedásemos confinados. Es el único sector, el de la soja, en Brasil que ha conseguido, pues, ya no sobrevivir, sino crecer durante el año de la pandemia, como decía. Una explotación intensiva hasta el punto de de extenuación del terreno, cuyo objetivo es primordialmente alimentar las necesidades de China. Donde, a pesar de ser el primer país productor de cereal del planeta China, pues no consigue la autonomía en lo que respecta a la soja. Brasil ha conseguido que ahora la soja sea el nuevo oro amarillo. ¿Pero a qué precio? Brasil es responsable de un tercio de la deforestación total del planeta. Y si bien parece que a la industria le aguarda un futuro prometedor, el de la soja, nada apunta que vaya a haber una bajada en la demanda. Aunque, como explica la teoría del cisne negro, el pavo que también y tranquilamente se alimentaba durante todo el año, nunca hubiera imaginado que esa mañana, esa mañana de Navidad, le iban a pasar bajo el hacha para ser la cena de la familia. Eso sí, para los empresarios productores de la industria de la soja, quizás solo hay una piedra en el camino para ellos. La presión internacional contra la desenfrenada deforestación de la salva del Amazonas. El continente americano es, desde luego, una joya. Una joya para el cultivo de todo tipo de productos. Es un continente enormemente fértil en su mayoría, con una gran variedad de climas. De hecho, es el único continente que toca por la punta de sus dedos el polo norte, con el territorio del en un avut, hasta el polo sur, con la propia tierra de fuego. Y a partir de ahí, todo, o quizás casi todo, es cultivable. Desde frutas exóticas, cereales, legumbres, tubérculos... No hay que irse muy lejos, de hecho, en la cocina para encontrar todo tipo de alimentos básicos, que históricamente eran desconocidos para los europeos hasta la llegada de estos a América. Podemos nombrarlos uno a uno, y no me lo sé todos, pero la patata, el tomate, el cacahuete o el cacahuate, como dicen los mexicanos, la quinoa, el cacao, la vainilla y, desde luego, el maíz. Pero la soja, no. La soja no hay que buscarla en América, si queremos encontrar su origen. La soja viene de China. Sin duda, otro rincón del planeta que ha dado el nacimiento o es el origen de numerosos alimentos. La soja es una legumbre esencial y milenaria para el pueblo chino. Pero al igual que China es el principal productor de cereales del mundo, no se le da tan bien la cosecha de la soja. Como decía, los grandes productores e importadores son americanos del continente americano, me refiero. Entre Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Paraguay, pues enseguida llegamos a más del 90% de la producción e importación a nivel mundial. ¿Y quién compra la soja? En otras palabras, ¿quién es el mayor importador de soja? China. Pero con mucha, mucha diferencia con el segundo puesto. Medalla de plata para la Unión Europea, pero muy, muy, muy a la cola. Si China, en el periodo de este último año, pues creo que importó 100 millones de troleadas métricas. La Unión Europea apenas llegó a 14, a 15. Como digo, muy, muy atrás del primer puesto. No tengo clara la razón. He leído someramente que al parecer en China, desde luego un país tan densamente poblado y con una tierra cultivable limitada, pues resulta que mayormente gran parte del país también se sitúa a gran altura, por encima del nivel del mar, además del escarpado propio de su geografía. Pues todo esto hace que la seguridad alimentaria, en cereales y legumbres, como la soja, pues deba estar sometida a una estrategia fundamentalmente basada en la importación. Y como extensión, pues deben asegurarse que su suministro está asegurado, valga la redundancia. Es que China es un país que ha cambiado brutalmente los últimos 50 años. Han pasado de una población paupérrima y una población rural, alimentada escasamente con el poco arroz que tenían, a ser una potencia mundial que está construyendo una estación espacial, la Tianye, y que ahora come carne. Come mucha carne. Un lujo apenas soñados por hace apenas dos generaciones. Los chinos de hoy comen 17 veces más carne que sus abuelos de 1950, de 1960. Supone un gran aumento, pero ¿eso es comer mucho o comer porque carne? Hombre, es cierto que son muchos chinos, por lo que un aumento así, 17 veces multiplicado por 17, pues el planeta lo nota. Y la economía bascula de manera a dirigirse a este aumento dramático de la demanda. Sin embargo, el chino medio aún come menos carne que un europeo. Un chino comería algo así como 61 kilogramos de carne, un europeo unos 83 y el estadounidense medio doble incluso al chino. 124 kilos de carne. ¿Y todo esto tiene que ver con la soja? ¿Y por qué parece ser que nos estamos desviando del tema? Bueno, en realidad estamos reconduciendo el tema. Aunque le estemos dando la vuelta al mundo. Porque vamos a terminar de nuevo en la soja. Esto es importante porque la soja, que se exporta a China, como prácticamente cualquier país, sirve esencialmente para alimentar al ganado. En China particularmente los cerdos. Es decir, que vemos, vamos a verlo como una consecuencia lógica. El aumento de nivel de vida en China, lo cual es muy bueno y necesario, y es una buena noticia para que los chinos de hoy vivan mejor que sus abuelos, desde luego, pues esto hace que aumente el consumo de carne. Por lo tanto, necesidad de criar más ganado. Y más ganado y más cerdos. Más gallinas también. Por lo tanto, aumenta la exportación de soja hacia el país del dragón. Por lo tanto, aumenta la economía derivada de la soja en países productores, como es Brasil. Que esto también es algo necesariamente bueno. Las ciudades, los pueblos, las familias asociadas a la producción de soja en Brasil también aumentan su nivel de vida, su comodidad y todo lo que conlleva en calidad de vida. Así que la industria de la leguminosa crece, crece, crece y crece. Se crean más campos para cultivar soja. Y por lo tanto, deforestación. Y cuando digo deforestación, me refiero mayormente a la selva amazónica. Sobre todo porque los grandes cultivos de soja en Brasil están en el estado de Mato Grosso. Es el mayor productor de soja del país. Y Mato Grosso produce un tercio de la soja de Brasil. Y Brasil, a su vez, produce un tercio de la soja del planeta. Brasil vio futuro en esta industria y apostó. Y apostó fuertemente. Aumentó dramáticamente la producción por su tipo de parcelas. Y así mismo también aumentó por tres la superficie de cultivos que tenía desde hace 30 años, desde los años 80. Y fue así como terminó adelantando los Estados Unidos. Y ahora es cabeza de carrera lo que se refiere a la soja. ¿Y a qué precio? Pues como decía, a fuerza de una fuerte deforestación. Que si bien es cierto que Brasil también ha mejorado enormemente sus leyes relacionadas con la deforestación ligada a los cultivos. Y afirma que la soja que se vende en el mercado ya casi apenas contiene trazas de cultivos ilegales, aún muchas organizaciones se quejan de que queda mucho trabajo por hacer. Si bien nadie quiere ver un Amazonas vacío de árboles, hoy los cultivos de soja son fundamentalmente, esencialmente, porque si bien son sinónimos de deforestación a escala mundial, es innegable que la soja da de comer al planeta entero. Y así directamente a través de sus granos, o alimentando a las reses, a las gallinas, o a través de sus derivados, como por ejemplo puede ser el tofu. Que el tofu es, para los que no están familiarizados con este alimento, no es otra cosa que la cuajada de la leche que se hace a través de grana de soja. De hecho, tengo entendido que tofu en chino significa eso mismo, algo así como el grano cuajado. Pero no me toméis la palabra en esta traducción. Bueno, y otras historias no tan divertidas. El aumento del cultivo de la soja ha creado además que ciertas tribus indias, originales del Amazonas, hayan tenido poco a poco que huir, o que hayan acabado aún peor, enfrentándose a los terratenientes, a los agricultores, y ya hayan atacado, o ya han sido atacados. Es muy triste, pero esto también ha ocurrido. En Brasil he leído un trágico final, similar a este, para los indios, los cayambis y los apiacás. No es tontería en absoluto el tema de la soja en Brasil. Se trata quizás de un debate fundamental, que de hecho polariza parte de la población. De hecho, es que es un tema que enfrenta partidarios y detractores del gobierno del Jair Bolsonaro. La producción de soja nunca ha estado tan apoyada y facilitada por el gobierno. Ahora más que nunca que los precios están aumentando desorbitadamente. Lo cual se ha introducido en un debate que está impulsando, que está impulsando un poco la conciencia que se tiene a nivel mundial sobre el cambio climático y ha quedado ligado a las medidas que el presidente, que Bolsonaro, desde que está en el poder, está ejerciendo. Para quien la defensa del medioambiente es un obstáculo, más que otra cosa, para el desarrollo económico. Cuyo argumento, de hecho, es que es muy similar al de China u otros países que están en una situación similar, una situación que está creciendo industrialmente en los últimos años. Son países que argumentan que ustedes, los países occidentales, aprovecharon ya su carrera industrial cuando tuvo lugar y nadie les dijo nada. Ahora nos toca a nosotros y esperamos que ustedes igualmente no digan nada. Una de las cosas más curiosas con las que uno se encuentra cuando visita excavaciones arqueológicas es dar con restos que ofrecen indicios de la dieta y la gastronomía que seguían los antiguos pueblos. Uno enseguida se da cuenta de la enorme evolución que se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años. Yo no me refiero a los platos o a la manera de cocinar, que evidentemente también. No, 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 me refiero a los propios alimentos. Aquellos que hoy comemos, que también eran parte de la dieta fundamental de los pobladores de hace siglos, de milenios, pero que enseguida uno se da cuenta de una diferencia. En mayor medida me refiero al tamaño. Por ejemplo, si tenéis ocasión de visitar alguno de los museos, de los museos arqueológicos, de los famosos museos arqueológicos, de los mayas, de los aztecas en México, es probable que tengan como parte de ciertas obras ligadas a ritos funerarios, pues que tengan algunos elotes. En España esos elotes los solemos llamar mazorcas de maíz. Y salta a la vista el tamaño. El tamaño es lo más llamativo. Los elotes que se conservan, digamos, disecados, son diminutos. Muy lejos de las dimensiones que tenemos hoy como normales para un elote corriente. Tampoco me estoy refiriendo yo a un elote gigante, un elote ganador del premio de la feria ganadera y agrícola. No, no, los elotes han aumentado su tamaño con respecto a la época precolombina desmesuradamente. Pues ha sido pues eso, la selección de los mejores granos, la hibridación también ha sido responsable a través de generaciones y generaciones de maíces, de elotes seleccionados por la mano del ser humano. Pero también en las últimas décadas, debido a la ingeniería genética, que aplicados alimentos se obtienen nuevos tipos de granos ya fuertes, resistentes, que pueden dar a su vez mejores granos y más grandes. La soja no está exenta de la modificación genética y es normal. Es un producto del que se espera una efectividad siempre por encima del 100%. La idea de siempre, no muy diferente de la que tenían los antiguos atecas a la que tienen los productores agrícolas hoy en día, conseguir que con menos esfuerzo se obtengan mejores resultados. Hoy, casi las tres cuartas partes de la superficie mundial de cultivos de soja corresponden a cultivos biotecnológicos. Es decir, cultivos que a alguna medida están modificados genéticamente. Los famosos OGMs, los organismos modificados genéticamente. Bueno, es que en el episodio de hoy tampoco me voy a meter en el detalle. No me voy a centrar en este debate, para el cual sí que tengo mi propio punto de vista. Y ya llegará el momento de hacer una ruta dedicada particularmente a los OGMs, a la ingeniería genética. Pero deseaba nombrarlo porque con la soja el tema es casi omnipresente. Muy a pesar de que, por ejemplo, la Unión Europea tiene una ley de organismos modificados genéticamente muy restrictiva. Pues a pesar de todo, creo que son al menos 20 los tipos de sojas genéticamente modificados que son autorizados a que entren en Europa para su consumo. Y es que nos guste o no, la soja hoy alimenta literalmente el planeta. Y concretamente la soja modificada genéticamente alimenta al planeta. Si mañana se prohíbe la soja modificada y se deja de vender. No os quepa duda, el planeta pasa hambre. Sin entrar en detalles de los OGMs, organismos modificados genéticamente, que son aquellos que de alguna manera han sido modificados, imagino que a través de cambiar alguna piececilla de su ADN para que sean resistentes a ciertas enfermedades, más fuertes a ciertos parásitos o incluso también resistentes a ciertos herbicidas. La soja modificada representa hoy algo así como el 90% de la superficie cultivada en Canadá. El 94% en los Estados Unidos. Y ya directamente sin tapujos, el 100% en Argentina. Como he dicho, ya de los OGMs, ya hablaremos. Hoy lo he comentado de pasada más que nada para explicar la relevancia a la hora de crear de la soja un producto de alcance planetario. Y que todos de hecho comemos de una forma u otra. Y es que la soja, gracias a todo el arsenal de herramientas de ingeniería, ha conseguido desde principios de los 90 aumentar su productividad hasta niveles largamente insospechados. Si por un lado lo ha hecho accesible al planeta y a aquellos que más lo demandan, también ha conseguido otro efecto. El de la dependencia y la adicción. La soja ha sido uno de esos productos estrellas que no han pasado desapercibidos durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fue a principios de 2018, recuerdo, cuando en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer una tasa a los productos chinos, primero empezó, primero la guerra se centró en materias primas como el acero y el aluminio. Y luego le siguieron otros productos, pero otros cientos, listas interminables de productos. De hecho es que era difícil seguir la cuenta. En las noticias se nombraban unos poquitos, quizás los más llamativos, los típicos, se nombraban mucho de las motos, las Harley Davidson, etc. Producto auténticamente americano. Pero es que hay muchos más y además muy estratégicos, mucho más allá que las famosas motos. El gobierno chino efectivamente también respondió con un fuerte aumento de los aranceles a su vez sobre productos agrícolas estadounidenses. Entre ellos, lo habéis acertado, la soja. Pero durante los largos meses de guerra, de guerra comercial, donde tanto unos como otros iban añadiendo impuestos, iban añadiendo listas de productos y alargando, pues eso, productos manufacturados, algunas materias primas, pasó algo desapercibido que de repente China eximió a la soja. Directamente la sacó de la lista. Por la sencilla razón que la soja es un bien vital para la República Popular China. Es necesario para alimentar las enormes granjas de cerdos y de pollos que tienen destinados al consumo humano. Y la soja es un alimento básico en la industria cárnica. Ahora que la guerra comercial se está apaciguando con el cambio de administración, lo que está ocurriendo es un aumento del precio de alimentos básicos como el maíz y la soja. Pero aumento a niveles récord. Por lo general, cuando los precios del grano se dispara, es más, una señal tiende a ser una señal de una mala cosecha. Sequías, huracanes, infecciones, enfermedades, plagas, etc. Ahora, en cambio, la película no es exactamente la misma. Se dice que cuando algunos productores están acumulando, se dice que algunos productores están acumulando grano forzando así que los precios suban. Con el fin de poder compensar las pérdidas que hubieran incurrido al vender a precios muy bajos durante la pandemia. Y es que ese ha sido el caso, por ejemplo, del maíz. Y es que con las ayudas gubernamentales que muchos recibieron durante la época de la pandemia y durante la guerra comercial con China, pues algunos pueden permitirse el lujo de jugar. Pero es que el maíz no está solo. El maíz va en cabeza en lo que respecta a la subida de precios. Pero pocas materias primas se salvan. Los precios de la madera han subido más de cuatro veces lo normal. El cobre ha alcanzado niveles récord. El petróleo no ha costado tanto desde 2018. Y ahora sí. La soja está en su nivel más alto desde 2012. La fuerte demanda ha forzado la especulación. Y muchos creen ya que estamos en la burbuja de la soja. El tiempo lo dirá como siempre. De momento muchos están aprovechando y desarrollando el negocio de esta industria que tanto crece y tantos beneficios está dejando en países como Brasil. Un alimento esencial para la existencia del planeta, tal y como lo conocemos ahora, que puede volverse privativo y accesible tan solo para algunos. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de la tira de la ruta que nos ofrece Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuchas de iVoox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad. ¡Hasta pronto!